Está habilitado también los canales de Radio Globo y de Globo TV Honduras por Facebook Live que los está dirigiendo en este momento precisamente Cristian Maradiaga junto a Ronald López, otra tarde calurosa en Tegucigalpa bueno, ya va finalizando este mes ya estamos entrando al décimo segundo mes de este año bueno, antes de entrar con el tema del día, miren acá ya es hora y yo sé que la alcaldía está haciendo lo suyo y hay cosas que hay que aprender a reconocerlas cuando un funcionario o una persona haga algo que está en lo incorrecto se le va a hacer el señalamiento, pero de manera propositiva cuando alguien hace buen trabajo, bueno, hay que reconocerlo en el caso de la comuna alcaldía en este momento sabemos que están implementando estas estrategias a modo de ir reduciendo el congestionamiento vehicular que sufrimos los capitalinos sobre todo los que andamos para arriba y para abajo para un lado y para otro en automóvil porque el carro se convirtió lastimosamente en una necesidad si por uno fuera podría andar en bujo en taxi pero fíjense que hoy a mediodía o mejor dicho en horas de la mañana hubo un accidente de tránsito a la altura de los puentes del Carrizal en la salida al norte una rastra se le fueron los frenos y fue a estrellarse contra una panadería provocó la muerte de dos personas y el conductor de la rastra desgraciadamente se dio a la fuga nadie sabe en este momento dónde está el conductor de la rastra ya es hora y la alcaldía capitalina debe hacer énfasis en eso de que la circulación de equipo pesado sea en horas de la noche, no en el día que sea de siete de la noche a siete de la mañana porque lo que ocurrió hoy sí es una tragedia cuando muere una persona producto de un accidente de tránsito es una verdadera tragedia porque son vidas humanas las que se pierden y desgraciadamente acá el Instituto del Transporte Terrestre sentimos como que le ha faltado un poco más de fuerza y contundencia primero para sancionar a los conductores irresponsables quitándole los permisos de operación o a los concesionarios que no cumplen con la ley segundo lo interrumpo para actualizarlo a ver, don Carlos, ¿cómo está? este señor Oscar Meléndez que está en contra de la disposición del alcalde del Distrito Central en que deben de circular de siete a cinco de la mañana yo creo que somos los ciudadanos también que debemos de hacer prevalecer y exigirle a los transportistas de carga pesada porque a las cinco de la tarde todavía nos estamos movilizando y he visto como esos contenedores con el cabezal de sesenta pies pasan por la avenida Cervantes que no sé cómo o dónde tomarán la vuelta o para dónde van la movilización de los que trabajan en la ciudad es de cinco a ocho de la mañana y cuando vamos de retorno inicia a las cuatro y termina hasta las siete de la noche llego yo que voy de este boulevard hasta la entrada de la tres de mayo entonces señor Meléndez que dice que usted va a tomar acciones Edgardo Meléndez el pueblo capitalino también debemos de tomar acciones contra su abuso ¡Claro! así completamente sencillo yo le digo ¿cuántos son los transportistas de carga pesada y cuántos somos las personas que nos movilizamos en esta capital para ganarlos también la vida así como usted argumenta que tienen necesidades los conductores lo entendemos pero también todos los movilizamos y ustedes se estacionan a cualquier hora del día donde se les antoje incluso incluso miren lo que es la avenida cuarta de Comayabuela en pleno mediodía descargando bultos de chiringos que eso es lo que tiene destruida la economía de mi país porque somos un mercado de desechos el alcalde está manifestando pero el señor Meléndez dice que ellos tienen acciones y que ellos quieren que sea de 5 a 7 de la mañana algo así hablamos de Ricardo Meléndez es decir el presidente de los transportistas de carga pesada entonces yo le pido al pueblo que también nosotros hagamos acciones contra el abuso del señor Edgardo Meléndez porque lo movemos de 4 a 7 de la noche y empezamos a movilizarlo a las 5 de la mañana hasta las 8 de la mañana usted pone y hace una comparación con Guatemala las calles de Guatemala fue una ciudad diseñada después que una catástrofe natural destruyó antiguo Guatemala usted habla con la lengua porque viaja pero no todo el pueblo hondureño tiene la oportunidad de conocer la capital de Guatemala incluso Guatemala tiene un famoso transporte así como el que querían el transmetro trans 450 transmetro en ciudad de Guatemala porque son calles y avenidas señor Meléndez no ande haciendo comparaciones las calles de Tegucigapa fueron para carreta en los tiempos de la colonia si pero hay gente que se dedica a ir burrada no pero no si le digo ese señor está amenazando si pero aquí no hay que amenaza aquí mire aquí una persona no pues si también acá se les ocurre y pues ya es hora de tomar acciones concretas hombre el alcalde hay que evitar eso yo como periodista y desde este medio cuenta con el apoyo para tomar la medida si hay que tomar medidas hombre imagínese que imagínese que estábamos viendo un vídeo ahora a mediodía o sea una persona oígame yo no sé si esa persona sobrevivió lo desconozco por completo pero la alcaldía capitalina antes de entrar con el tema que nos debemos de abordar hoy deben de tomar acciones concretas de 7 de la noche a 5 de la mañana debe transitar el transporte de carga por el anillo periférico o por otras zonas que destinen la comuna capitalina Tegucigalpa una ciudad de casi 2 millones de habitantes ya está colapsada una ciudad que sus calles son estrechas la falta de planificación provocó lo que estamos viviendo hoy por hoy y lo que se vivió a mediodía debe ser ya el punto de no retorno para que se implementen medidas y también se impongan sanciones a los que estén infringiendo la ley así de sencillo dura es la ley pero es la ley y ninguno de nosotros puede negar ignorancia de la ley doctor así de sencillo no es colapsada que fue una ciudad que echa para carruajes para caballos pues sí para carretas no estaba en cuenta esas grandes máquinas de transportar mercaderías productos agrícolas de toda naturaleza que tenemos ahora y que la modernización lo exige pero habrá tiempo para hablar de como le podría llamar el señor de Garbo Melentes hoy desafió al alcalde y le dijo si usted toma esa medida nosotros también vamos a tomar nuestras medidas no le digo no desafió o le bufoncito trabaja el pueblo que somos los que sufrimos las consecuencias porque después también hay que aplicarle a todas esas unidades del transporte interurbano que abusan también con esas grandes unidades estacionadas en las avenidas de Tegucigalpa buenas tardes amigos Brian me desvió de poder darles la bienvenida que se agarró mucha inspiración y saludar al compañero Cristian Maradiaga en los estudios de Globo TV a la compañera Ana Godoy y al compañero Ronald López sean bienvenidos y hablamos de los derechos humanos se encuentra acá con nosotros una colega periodista dedicada a los derechos humanos tenemos en el país un representante de Naciones Unidas en materia de derechos humanos porque nos están vigilando el gobierno del señor Juan Orlando Hernández y los funcionarios y hasta los diputados se jactaban en decir que como respeto a los derechos humanos tenían una oficina del alto comisionado de Naciones Unidas no impuesta para vigilarnos el gobierno del señor Porfirio Lobo convirtió la Secretaría de Defensa de los Derechos Humanos incluso fue viceministra una estimada amiga y luchadora estudiantil en el FUEL luego llegó el gobierno del señor Juan Orlando Hernández y la convirtió en una dirección el gobierno actual ha vuelto a restituir el rango de secretaría participé en el inicio de la elaboración de lo que fue el mecanismo de protección que conocemos ahora por parte del Comité para la Libertad de Expresión Célibre a medida fue avanzando y que se iba tergiversando la finalidad y el objetivo pues también nos fuimos ausentando porque no íbamos a ser cómplices del régimen que estaba y que estaba imponiendo ahí incluso los representantes en el mecanismo pero vamos a conocer qué está pasando en el mecanismo de protección de periodistas operadores de justicia y defensores de los derechos humanos le damos la bienvenida a la colega digna dimesa a quien conozco desde el tiempo estudiantil y como también dijo conozco su hermano que no solo ha sido defensor social sino que también comprometido desde los 80 con la lucha revolucionaria del país bienvenida muchas gracias por darme la oportunidad de que podamos hablar de un tema tan importante que nos atañe a los y las periodistas en este país defensores de derechos humanos pero también la responsabilidad estatal que tiene y los organismos internacionales también tiene responsabilidades Dina Mesa es colega periodista después de la academia trabajó en el CODE donde enfrentó una lucha estuvimos sentados como tuvo una tarde bajo un ficus el CODE quedaba en la vuelta para llegar a la Leona después trabajó también con COFADE y después se ha dedicado ya no solo sino que prácticamente a los derechos humanos pero orientado a lo que él dijo la libertad de expresión la libertad de prensa sigue siendo representante de PEN internacional ¿no? sí soy la presidenta para Honduras de PEN internacional comentenlos qué está pasando en este mecanismo que como le digo no es de mi agrado lo dirán bueno están pasando muchas cosas pasaron muchas cosas también anteriormente y la lucha que hemos venido haciendo como defensores y defensoras de derechos humanos y como periodistas también es una lucha que se puede echar al trasto de la basura porque no se le está dando la atención adecuada al mecanismo nacional de protección con la llegada de la presidenta Xiomara teníamos bastantes esperanzas de que empezáramos a avanzar tal como dice su plan de gobierno que iba a fortalecer la seguridad para los defensores de derechos humanos hasta estas alturas todavía no vemos ese avance vemos la funcionaria que está actualmente conduciendo la Secretaría de Derechos Humanos creemos que ha llegado a pasearse a una secretaría que también es nuestra lucha de que fue creada por los gobiernos anteriores pero que fue una lucha de sociedad civil entonces ahí desde su llegada empezó a echarse por la borda situaciones en el mecanismo nacional de protección la ley ya señala que hay diferentes instancias en el sistema nacional de protección el sistema nacional de protección está integrado por diferentes instituciones y dentro del sistema de protección está el consejo nacional de protección donde es el órgano político deliberativo asesor del estado de Honduras donde estamos todos los sectores está el estado la sociedad civil están los gremios periodistas colegios periodistas asociación de prensa colegios abogados asociación de jueces colegios como se llama la asociación de fiscales y otras instancias civiles que están ahí y que debería funcionar adecuadamente ¿verdad? para que podamos tener un sistema nacional de protección idóneo que en realidad cumpla el requerimiento que dice la ley de protección de establecer un sistema que nos pueda proteger realmente a los beneficiarios de esta ley pero ¿qué pasa? hay unas falencias espantosas ¿verdad? han habido falencias desde antes no desde ahora pero en estos momentos hay una crisis ¿en qué sentido se puede destacar esa crisis? ¿cuáles son las principales agravantes que están profundizando la crisis en la Secretaría de Derechos Humanos? bueno la Secretaría de Derechos Humanos es parte del Consejo Nacional de Protección tiene un asiento como concejal ¿verdad? y es también la que administra los fondos de la Dirección General del Sistema de Protección que es donde está el Mecanismo Nacional de Protección entonces pero las falencias que ha tenido la ley es que se creó el Mecanismo Nacional de Protección adscrito a la Secretaría de Derechos Humanos ¿qué pasa aquí? pasa que se puede manosear políticamente desde esta Secretaría y por lo tanto estamos pidiendo que sea un órgano autónomo o desconcentrado que tenga su propio presupuesto que tenga también políticas adecuadas independientes sin intromisión de gobiernos o sea que para su consideración y observación como miembro de este mecanismo el gobierno del señor Juan Orlando Hernández no manoseó esta instancia y el gobierno de la Presidente Bueno de alguna manera hubo falta de voluntad política no estoy diciendo que era perfecto antes pero si hubo graves falencias también había un presupuesto que dependía de la tasa de seguridad y ustedes saben cómo se manejó esta tasa de seguridad había falta de presupuesto para que se pudieran implementar las medidas adecuadas se buscaba que el presupuesto estuviera al día pero habían años incluso de que no se le daba presupuesto al mecanismo y eso venía en detrimento de las personas que estaban bajo protección entonces allá sí teníamos problemas pero hacíamos una lucha desde sociedad civil que somos cuatro representantes dos propietarios y dos suplentes y luchamos durante toda la dictadura en este sistema de que se implementaran medidas de que pudiera funcionar el mecanismo nacional de protección y así se fue construyendo y ahí llegaron funcionarios que fueron capacitados desde el 2016 por la cooperación internacional y que llegaron a tener un grado de bastante experiencia para atender casos claramente no era lo perfecto porque faltaban muchos recursos faltaba esa independencia y esa autonomía que les digo que deben existir para que funcione adecuadamente el mecanismo nacional de protección y que pasa ahora desde la llegada del actual ministra de derechos humanos quien ha querido hacer ver que esta situación es una cuestión personal no lo es nosotros y porque ella se abroga como ese derecho de decir bueno ella se subroga mejor dicho ella se atribuye ese derecho como venir a decir esto es personal porque hay esto y esto ¿en qué se basa ella? bueno es que eso es de legitimar la lucha de sociedad civil principalmente o sea yo me interrumpa pero yo hablo tanto de sociedad civil y le doy el espacio hemos andado juntos pero los resultados en la actualidad y usted lo sabe yo he estado preso dos veces no en este periodo sino que estuve preso en el anterior pero usted me vio cuando me pegaron la cachimbiada ¿de acuerdo? en el 2010 y usted estaba frente a mí y no me agarró ni siquiera de la mano ¿sabe quién me llevó a mi casa? porque andaba cojeando después andaba cojeando de la pierna izquierda y fue el compañero que estuvo junto conmigo de Secretario de Educación cuando vio al Secretario General del BRU que vino desde la colonia San José de la Vega y me dijo compa ¿cómo está? lo llevo a su casa y ahí estaba así pro y ahí estaba bueno todas las organizaciones porque el día es que el gobierno de don Porfirio Lobo Sosa le dio una embestida al Magisterio que entraron a la pedagógica y para que no viera cómo ponía a las personas mala comparación como Garrobo porque me cachimbiaron a mí porque entonces yo en la radio se distrajo al tema de Carlos Paz como periodista y dejaron a los profesores desamparados por eso tengo ese criterio y le digo en mi opinión Juan Orlando montó un mecanismo de protección a toda costa como quería a su medida y usted me habla de qué sociedad civil en ese momento bueno mire ¿dónde estaba el mecanismo para los de Guapinol? ¿dónde estaba el mecanismo para los estudiantes que fueron vapuleados cachimbiados y encarcelados y el mecanismo cómo funcionó ahí esos cuatro miembros de la sociedad civil? ¿cómo funcionó el mecanismo para los compañeros de Milpa en el periodo Juan Orlando Hernández? creo que todas las personas hoy han logrado la libertad funcionó que como claro en el golpe de estado y en todo ese proceso de violaciones a derechos humanos las organizaciones de sociedad civil hacemos lo propio o sea vamos a lugares hemos estado acompañando procesos pero no somos organizaciones que que vamos a a cómo se llama a estar en todos lados por ejemplo y lo otro es cómo funcionó con Guapinol la sociedad civil en el consejo fuimos los que promovimos que integrantes de Guapinol fueran al Consejo Nacional de Protección defendimos su posición ante la fiscalía que los estaba criminalizando ante la fiscalía de protección claramente no levantamos bombos y platillos de que nosotros estamos haciendo acciones dentro pero sí estábamos acompañando a las víctimas otra cosa su servidora fue a Guapinol donde exigimos que se hiciera una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Protección para cuando se dio aquella gran represión en octubre del 2018 y fui una de las personas testigo en el juicio o sea no es que no estamos haciendo nada estamos haciendo lo propio dentro ahí ¿qué hicimos con Milpa? llevamos a compañeros que fueran al Consejo Nacional de Protección a que expusieran su caso con Locomapa y con otros movimientos hemos impulsado que se hicieran los consejos regionales donde se escucharan a los defensores y defensoras en su propio territorio entonces hemos hecho cosas que si bien es cierto no se conocen porque no andamos ahí publicando en todos lados pero si hemos hecho muchas cosas que si me pongo a contar por eso vamos a publicar un informe de toda nuestra gestión porque no nos fuimos solo a sentar fuimos a luchar contra una dictadura y ahora estamos luchando con el establecimiento de de la refundación porque se va a refundar el mecanismo según ha dicho la ministra y estamos luchando con esta refundación que todavía estamos esperando hay señalamientos perdón don Carlos hacia ella de que es una persona prepotente una persona que no suele aceptar consejos incluso recordamos que una de las comunicadoras la colega Wendy fue una precisamente alegó en principio de que fue denigrada por la titular de derechos humanos incluso la mando de echar del mecanismo y hemos visto o escuchado muchos señalamientos que se le está haciendo a la alta funcionaria por este tipo de conductas por eso era que yo le preguntaba en principio también que va sumado a esa pregunta o sea ella que o sea por qué se apropia esa idea de que lo que está pasando el mecanismo y que por eso hay que debilitarlo porque todo es personal bueno es que yo lo que pienso es que todavía falta voluntad política hemos ido a la presidencia de la república no nos ha recibido la presidenta ahí en un evento encontramos a don rudo le pedimos una reunión él nos delegó con una con la viceministra ahí estuvimos conversando pero todavía no tenemos acciones o sea ahí denunciamos todas las cosas que están pasando denunciamos que los ministros que están representados en el consejo nacional de protección juegan el juego de la ministra de derechos humanos que quiere que no haya quórum para que no tomemos decisiones y ha boicoteado el sistema nacional de protección de esa manera entonces ¿qué pasa? si no hay quórum no tomamos decisiones entonces se ha dedicado a desprestigiar a sociedad civil imagínense qué paradójico cuando fuimos la sociedad civil aunque no le guste a Carlos pero así se llama diferentes organizaciones de sociedad civil porque se atribuye en la representación si la gente que vive en Yarula incluso desconoce que es sociedad civil lo mismo la gente que vive en Tutule se lleva a cabo una asamblea para si se conoce el mecanismo yo le digo que yo he participado con el comité por la libertad de expresión la sociedad civil hizo no lo hicimos el pueblo en la calle porque la sociedad civil llegarán a 100.000 bueno dígalo yo también soy ciudadano y que defiendo este país desde hace 39 años no vengo naciendo lo defiendo desde 39 años sea que esté en una organización o sea que esté personalmente pero aquí lo defiendo o sea independientemente de las críticas que lleve tengo un deber por la desepedición temporal de mi hermano tengo un compromiso por los derechos humanos y no nací ayer por eso ayudamos a colegas usted puede preguntar entonces pero no nos atribuimos representación de nadie representamos a nuestras organizaciones de derechos humanos que se han conformado entonces pero dentro del Consejo Nacional de Protección hay escaños para concejales que son como se llama que son electos por organizaciones de derechos humanos que debería ser una representación muy amplia como dice usted que participen los de Yarula que participen los Comapa que participen todo mundo que defendemos los derechos humanos en este país entonces esa es la sociedad civil que existe ahí que es electa en una asamblea cuando retornemos de la pausa le consultamos a la colega periodista Dina Mesa sobre esas irregularidades que pasan y cuál sería la propuesta al problema apretado porque hay un compromiso de la Presidente Castro de un respeto irrestricto y del partido libertad y refundación respeto a los derechos humanos sí o sea al volver de la pausa porque también hay otras preguntas pero a propósito de este mecanismo todavía sigue funcionando por ejemplo para los comunicadores un número de teléfono donde está habilitado un policía 24 horas tengo entendido o todavía o en eso ya también quedó fuera de servicio es que nunca ha habido una ley perdón una línea de emergencia ha habido teléfonos de funcionarios sus propios teléfonos personales donde usted o sea yo llamo a Dino sí usted me llama a mí como funcionaria yo pago este teléfono porque es mi teléfono pago las recargas y le puedo ir atendiendo en los taxis donde sea cuando la seguridad esté en precario de los defensores y de todos los beneficiarios de la ley obligan ahora no lo están haciendo así sino que hay una sola persona que está atendiendo la línea que nunca contesta que no funciona bueno vamos a la pausa no sin antes vamos a la pausa no sin antes recordarles que en grupos de viviendas puede ahorrar obtener diversos productos financieros o asegurar su familia y bienes con tranquilidad porque es el grupo financiero que obtuvo la calificación triple A de fish ratings en Honduras elija solidez elija la vivienda ponga atención a este importante mensaje el banco de las grandes promociones premia tus ahorros con cinco casas por cada mil lempiras de incremento en el saldo promedio de tu cuenta de ahorro de Banco Atlantidad participas por dos millones de lempiras para comprar tu casa son cinco ganadores además puedes ganar bonos de cincuenta mil lempiras si aún no tienes una cuenta ábrela desde tu celular o en tu agencia más cercana nunca fue tan fácil ahorrar y escenar casa con Banco Atlantidad se acerca la gente para recibir su remesa ojo ojo se está acercando entrega el número de clave viene, viene y ¡GANÓ! ahora puedes ganar al instante premios en efectivo solo por cobrar tu remesa en agentes o agencias de Banco Atlantidad y ganarás a 100 mil lempiras en los sorteos mensuales haz tu mejor jugada y gana cobrando tu remesa en Banco Atlantidad Banco Atlantidad imagina, cree, triunfa a vos te regalo todos mis títulos si nunca tuviste ningún problema te los regalo todos ahora si viviste dificultades para llegar hasta donde estás hoy al igual que todos aquellos que han tenido desafíos en la vida entenderás lo que es tener retos a Banco Atlantidad después de tantos años de ser parte de nosotros le tocó el desafío más grande de su historia lo superó y está de pie más fuerte que nunca hoy no se habrá ganado ningún trofeo pero se ganó mi confianza la misma que muchas veces esperás vos y espero yo la que esperamos todos yo creo en Banco Atlantidad y vos hay grupos para escuchar hay grupos para compartir los hay para viajar y hasta para estar en forma pero solo hay un grupo para ahorrar y asegurarse la vivienda en toda Honduras más gente elige la vivienda porque somos el grupo financiero que recibió la más alta calificación triple A de Fitch Ratings elija solidez elija la vivienda y tenemos hoy a nuestro chef Gonzalo cuéntanos que nos vas a preparar hola amiga hola amigos el día de hoy vamos a preparar un platillo para una familia numerosa de 8 a 9 personas es un estofado que lo prepararemos de 8 a 9 minutos oyeron bien un estofado y que está listo en 8 a 9 minutos con 9 más de preparación que necesitamos vamos a necesitar 8 zanahorias y vamos a necesitar 9 papas noviembre es el mes del 8 y el 9 si vehículos con placa que terminen el 8 y el 9 pagan la tasa única entre en nuestra página para más información gobierno del socialismo democrático Xiomara Castro presidenta amigas y amigos conversamos esta tarde con la colega periodista Dina Mesa defensora de los derechos de los derechos humanos en particular de la libertad de expresión de la libertad de prensa por PEC internacional hay problemas les comentaba estos micrófonos que hoy llamamos no hoy sino que después de este gobierno a muchos de los agentes que entrevistábamos antes y no los atienden porque es funcionario pero será tema de otra ocasión hoy hablamos del mecanismo que como les digo no simpatizo por la forma en que terminó diseñándose y aprobando y por la actividad que veo así no la percibo que haya sido eficiente ni tampoco estoy diciendo que actualmente lo mejor es que no hubiera mecanismo eso sería lo más grande que no tuviésemos un mecanismo como también que no tuviésemos una representación del alto comisionado pero como digna está en el interior de esta instancia además de las irregularidades que menciona como debería de funcionar que sea eficiente y que garantice la integridad física de la persona el riesgo mire en estos momentos no hay un 5 para el mecanismo un 5 para implementar medidas no hay dinero no hay dinero no hay dinero a cabo lo que se llama comités técnicos donde se aprueban las medidas de protección pero ese solo es un requisito usted va a ese comité y no hay dinero para implementarlo digamos que usted tiene un riesgo y necesita cámaras en su vivienda o necesita desplazarse de comunidad y llegar a otra comunidad donde el mecanismo y el Estado en sí tiene la obligación de pagarle sus gastos porque el Estado no ha investigado no ha llevado a cabo acciones para neutralizar las amenazas entonces un 5 no hay ni para el agua ni para hacer giras ni para nada entonces ¿qué pasa ahí? pasa que he visto unos chats circulando por ahí después de mi denuncia en esta semana que señala que tienen 20 millones pero no lo vemos por ningún lado le digo porque nosotros acompañamos a periodistas y a defensores de derechos humanos y no hay un 5 para implementar las medidas entonces ¿qué pasa ahí? pasa que hay un riesgo tremendo para las personas beneficiarias de la ley siguen habiendo amenazas contra estas personas pero no hay la capacidad ni económica ni de logística ni tampoco capacidad para manejar el sistema nacional de protección a través de la dirección general del sistema de protección porque claramente cualquier gobierno puede llegar y despedir de gente la cuestión es que ahí es una institución especializada en eso entonces debieron irlo haciendo paulatinamente o sea capacitando a los que llegaron a los nuevos que llegaron que no tienen ninguna experiencia si usted va a ver ahí hay enfermeras hay administradores de empresas o sea hay gente que no tiene experiencias en protección entonces pero no estoy criticando el derecho que tiene cada persona a un trabajo sino que va a haber un proceso se van a tardar de uno a dos años para tener la capacidad de hacer análisis de riesgo de recepcionar denuncias de darle seguimiento y un montón de cosas que en estos momentos no hay esa capacidad desafortunadamente ¿Cómo hacen entonces? ¿Cómo se la ingenian dejaron como cuatro personas de los empleados anteriores a los que le está cayendo una gran carga porque tienen que hacer análisis de riesgo que no pueden hacer todavía los compañeros que llegaron y compañeras y tiene hay una jefa de la unidad de análisis que me dice permanentemente ya no puedo más me está cayendo demasiado trabajo hasta ha tenido que ser interviniente intervenida médicamente porque tiene tanta presión y tanta carga de trabajo porque tiene que estar capacitando a los nuevos a los que llegaron no capacitando sino ayudándolos en sus análisis de riesgo porque no hay esa capacidad en este momento Argentina enfoquemos los puntos de vista como periodistas arreglamos las cosas más sencillos pero también así preguntamos Dina dice que ese equipo es especializado pero el problema de los derechos humanos en el país la gente no se logró liberar los de Huepinol ni los de compatriotas de Milpa de Tutule y así los compañeros estudiantes estaban procesados y son especialistas voy a la alcaldía y me encuentro con que hay también especialistas en riesgo que no pueden ser expedidos porque son especialistas pero las casas de la guía se cayeron con los especialistas en el ENE hay un grupo de técnicos especialistas pero las pérdidas en el ENE toda la administración del gobierno que se fue fueron las grandes de la historia y que la tienen en crisis entonces son las cosas que yo no entiendo cuando me dicen de especialistas ¿cuál debería ser el planteamiento de la política entonces del actual gobierno de la interrogante? No, yo quiero hacerle una aclaración el Mecanismo Nacional de Protección no es no lleva a cabo procesos penales para llevar a cabo investigaciones de los perpetradores de esos pero debería estar para que no capturen porque ya una vez presos no se sale miren los de Huapinol de allá de Colón me di cuenta que estaban en el paraíso del paraíso usted tiene que ver la ley tiene que leer la ley no le toca esa atribución le toca exactamente le toca al Comisionado Nacional de Derechos Humanos a la Fiscalía de Protección que está chupando recursos y esa fiscalía debería vigilar el debido proceso pero hay una sesión de fiscales en los concejales y en especialistas también no lo pueden tocar y hay una fiscalía especializada para protección de defensores de todos los beneficiarios de la ley entonces no es la atribución de que evitar que usted lo capturen es el Comisionado de Derechos Humanos es la Fiscalía de Protección que debe investigar si el debido proceso en que usted lo meten a un juicio está llevándose a cabo adecuadamente eso le toca a ellos al Mecanismo Nacional de Protección le toca verificar sus riesgos sus amenazas y además darle seguimiento que se implementen las medidas que se han aprobado dentro de este mecanismo y además que los funcionarios estén cumpliéndolo que haya un análisis de contexto donde digamos usted vive en Intibucá qué es lo que está pasando con Carlos en Intibucá por qué están atacando a los periodistas o sea son medidas preventivas que deben hacerse también no solamente medidas reactivas entonces eso es lo que les toca protegerlo usted y así lo dice la ley cómo debe ser qué unidades hay ahí dentro del Mecanismo Nacional de Protección usted llega a la unidad de recepción de casos después le hacen el análisis de riesgo después seguimiento y así va escalonado para que puedan atender su caso pero en caso de eso que usted decía no les toca ahora bien es cierto que el mecanismo está compuesto por varias entidades los representantes de la sociedad civil la Secretaría de Derechos Humanos el Comisionado de Derechos Humanos el Ministerio Público atrás de la Fiscalía de Derechos Humanos y pongámoslo o ejemplifiquemos que esos entes son las cuatro patas de la mesa ¿cuál parte de esas cuatro patas de la mesa anda fallando? pues lastimosamente el Estado el Estado desde si no me equivoco julio no llega a la reunión ¿no llega? para boicotear el Consejo el Consejo Nacional de Protección donde se toman decisiones no llega no hay quórum no se puede y además la Ministra se le ha metido el tema de deslegitimar a la sociedad civil ¿y por qué de legitimar a la sociedad civil? porque no le conviene que haya gente que le critique que está violentando la ley de protección han habido diferentes formas de violentar la ley por ejemplo tiene archivadas en su escritorio todas las actas desde que ella llegó no las hemos firmado porque las tiene ahí porque quiere poner su criterio en las actas cuando son actas que tomamos decisiones como el Consejo Nacional de Protección además entonces ¿qué sucede ahí? hay una gran mora de todas las decisiones que hemos tomado y las tiene engavetadas y por otro lado mandamos un oficio a la Presidenta de la República donde recomendábamos 10 cosas las mismas que le dijimos a Juan Orlando Hernández que el mecanismo debe desconcentrarse de la Secretaría de Derecho Humano que debe tener un presupuesto y que deben tomarse diferentes medidas para fortalecerla y no se ha hecho entonces ahí luego se nombró una comisión para nombrar a la actual directora de la Dirección General del Sistema de Protección donde el Consejo a través de una comisión seleccionó para que pudieran verificar currículum que fuera idónea y todo eso entonces ¿qué pasó ahí? pasó que la Ministra no quería no quería que se nombraran personas ahí que no fueran de su agrado entonces por eso llevamos a cabo una conferencia de prensa para denunciar que estaba boicoteando todo ese proceso y ella nos montó una conferencia de prensa paralela nunca en la historia había sucedido eso nosotros aquí en esta conferencia y ella con unos altoparlantes grandísimos con todo el presupuesto del Estado boicoteándonos nuestra denuncia no se escuchaba mucho lo que estábamos diciendo porque había un altoparlante y luego se fue al G16 se le pidió al G16 que nos apoyara para que pudiera haber una mesa de diálogo porque no nos oponemos a eso son vidas las que están de por medio y ¿qué pasó? se enojó porque se reunió con nosotros los concejales de sociedad civil al G16 le dijo que se estaba reuniendo con personas ilegítimas oiga bien una funcionaria con un discurso estigmatizante para la sociedad civil además les dijo de todo ahí y el el grupo G16 nos escuchó todavía no sabemos qué es lo que va a hacer porque fue desde septiembre entonces vemos que hay toda una muralla hemos buscado diferentes formas para solucionar este problema y todavía no lo logramos entonces luego viene que como nos quiere quitar de ahí y obviamente el mandato es cambiarnos cada dos años ahí la coalición es la que va a nombrar ya tiene quien lo va a nombrar y nosotros creemos yo como Dina Mesa creo que es una asamblea amarrada que va que ya todo está frito ahí y que ha sido coordinadamente consensuada para que sea la coalición la única red de organizaciones que seleccione a sus representantes cuando hay otras organizaciones de sociedad civil que deben participar y que se les debe dar el espacio necesario para que puedan conseguir los fondos porque el estado no puede poner fondos ahí porque sería manipular todo y esperamos que no lo esté haciendo en este momento la asamblea porque después del estado tiene destinado ¿cuánto es el presupuesto para el mecanismo? ninguno no hay o sea debería haber un presupuesto pero anteriormente dependía de la tasa de seguridad hemos ido a hablar con la ministra de finanzas la ministra prometió que en este año se iban a asignar los 10 millones de lempiras y que el otro año se iba a incluir en el presupuesto de la secretaría de derechos humanos entonces pues ahí ahorita en concreto no hay un 5 para hacer nada igualmente sucedió en el gobierno anterior habían años que no había un 5 y ¿cuál es el problema? el problema es que como la ministra no está concentrada en sus actividades la directora del mecanismo no promueve acciones para que se puedan recaudar esos fondos y el estado en sí claro la directora no tiene tanta responsabilidad pero sí el estado en su conjunto a través de la secretaría de derechos humanos ahora hablemos el nivel de riesgo cantidad de seres humanos que están en riesgo en este momento sí en riesgo estimados televidentes y oyentes a nivel nacional e internacional hablamos que su vida está en peligro porque una de las cuestiones inmediatas de este mecanismo es la integridad física de la persona sí no tenemos acceso a estadísticas como Consejo Nacional de Protección por lo menos estadísticas desde hace muchísimos meses las hemos solicitado y no las tenemos entonces hasta junio por ahí habían solo de este año como 158 personas entre ellos 25 creo comunicadores sociales y más de 50 periodistas habían ahí pero no tenemos estadísticas actualizadas no sabemos nada además hay comités técnicos que están cerrados ya parados precisamente hemos acompañado casos donde nos da mucha pena de cómo se están manejando y esas son las situaciones que están pasando Carlos es una preocupación claro el Mecanismo Nacional de Protección en un estado idóneo de respeto a los derechos humanos no debe existir igualmente si existiera pleno goce de los derechos humanos y respeto de los mismos no habrían ni siquiera organizaciones de derechos humanos no habrían esas instancias para ayudar a las personas que sufren y que son violentadas en sus derechos pero en estos momentos tenemos una gran precariedad desde económica de logística de capacidad idónea para atender todos los casos entonces tenemos una crisis en ese Mecanismo Nacional de Protección que creo yo que como sociedad aunque Carlos dice que no le gusta el mecanismo pero yo pienso que para algunas personas ha servido para defender su vida para proteger su vida antes de ir a la pausa en un estado democrático a lo largo del tiempo no deberían existir estos mecanismos de protección porque entonces se habría un respeto irrestricto a la libertad de expresión y a los derechos humanos de los que nos dedicamos a ejercer el oficio de la comunicación los que se dedican al oficio de la defensa de derechos humanos los operadores de justicia no debería existir y mucho menos debería haber en Honduras una oficina del alto comisionado que mantuviera el ojo crítico encima de los que gobiernan el país y estar haciendo las alertas advertencias al respecto pero todo esto se deriva también ojo no es que antes del golpe de Honduras era miel sobre hojuelas no sino que después del golpe la situación de derechos humanos se vino agravando y los tres que estamos aquí sentados a la mesa nadie nos va a venir a decir los riesgos que nos ha tocado enfrentar miren Dina Mesa es galardonada con premios de derechos humanos por su activismo en defensa del derecho a la vida pero esa defensa del derecho a la vida también le ha costado persecución le ha costado privaciones le ha costado otro montón de vicisitudes don Carlos que está acá ha sido arrestado dos veces por la fuerza pública en el momento que realizaba si bueno también le dieron para los chicles vaya si popularmente y este servidor fuera cosa de que narrar aquí dos veces que en este caso particular estuvieron a punto de asesinarme yo hasta hoy cuento de esto porque uno no anda en esa onda de estar contando de que nos pasó esto nos pasó aquello por victimizarnos no yo recuerdo una vez que en la época del golpe de 2009 cuando recién regresó el presidente Zelaya Honduras al día siguiente que hubo un estado de sitio usted salía a la calle y lo mataban y se iba de gobierno yo recuerdo que junto al periodista Johnny Lagos de Libertador en medio donde yo trabajaba y otros y otros comunicadores nos rodearon un grupo de policías ahí por el arbolito nos dijeron aquí los vamos a asesinar así a secas o sea los tres que hemos estado aquí si hemos sentido lo que es tener un arma en la frente si hemos sentido lo que es ser perseguidos si hemos sentido lo que es ser amenazados eso y por ese motivo surgen estos mecanismos y el señalamiento que se está haciendo estos mecanismos no es para que mejoren o sea es para que los periodistas aquellos que ejercen el oficio de la libertad de expresión en algún momento se vean amenazados por lo menos que cuenten con la garantía de que el estado los va a respaldar no es que le van a poner un chaleco blindado un casco blindado ni ropa blindada no pero que por lo menos se reduzca el nivel de riesgo y es aquí donde la secretaria de derechos humanos la señora Natalie Roque que es licenciada en historia ella debería tener conciencia de que estos mecanismos si se apoyaran entonces habría un mayor respeto y los que trabajamos en los vicios de la comunicación podríamos trabajar de una manera más tranquila no es así Dina el caso de Natalie Roque debe tener una elevada conciencia porque su familia su padre fueron víctimas de la seguridad nacional del estado de la doctrina de la seguridad nacional sí pero pienso que la licenciada Natalie está ahí porque la tiene alguien la tiene la presidenta de la república pero lo que era designada sí era designada y exactamente entonces pero cuál es el problema el monitoreo de su gestión tenemos ahí gente armada dentro de la secretaría gente que lo sigue con armas le vigilan por cámaras hay policías que nunca hubo ahí policías ahí rondando hay gente que por ejemplo a mí me boicotean casi siempre mi entrada al mecanismo siendo yo concejal y también acompañando casos debo presentar cada vez mi identidad como que no me conocen pero yo pienso que es una forma de hostigamiento la última vez la penúltima vez les dije que iba a hacer un plantón con una pancarta porque no me querían dejar pasar entonces hay todo un sistema de ¿cómo le llama eso? policíaco dentro de una secretaría de derechos humanos que debe tener puertas abiertas para sociedad civil debe coordinar con sociedad civil pregunte dónde está el plan nacional de derechos humanos en estos momentos pregunte si se han hecho las reuniones con los diferentes sectores para armar este plan de derechos humanos que se vence en diciembre y que fue construido en el 2013 cuando estaba en esa secretaría la abogada Ana Pineda dígame usted dónde está no hay ningún avance en ese plan y obviamente este el mismo estilo de tener reuniones con las organizaciones que no son críticas sino que bueno ahí están y necesitamos ese plan nacional de derechos humanos tenemos un contexto claro ya nos quedamos sin tiempo solo vamos a hacer un breve corte para que entremos con las conclusiones les recordamos que en grupo de la vivienda puede ahorrar obtener diversos productos financieros o asegurar su familia y bienes con tranquilidad porque es el grupo financiero que obtuvo la calificación triple A de fish ratings en Honduras elija solidez elija la vivienda también ponga atención a este importante mensaje el banco de las grandes promociones premia tus ahorros con cinco casas por cada mil lempiras de incremento en el saldo promedio de tu cuenta de ahorro de Banco Atlántida participas por dos millones de lempiras para comprar tu casa son cinco ganadores además puedes ganar bonos de cincuenta mil lempiras si aún no tienes una cuenta ábrela desde tu celular o en tu agencia más cercana nunca fue tan fácil ahorrar y estrenar casa con Banco Atlántida se acerca la gente de Atlántida para recibir su remesa ojo ojo se está acercando entrega el número de clave viene, viene y bueno ahora puedes ganar al instante premios en efectivo solo por cobrar tu remesa en agentes o agencias de Banco Atlántida y ganarás a cincuenta mil lempiras en los sorteos mensuales haz tu mejor jugada y gana cobrando tu remesa en Banco Atlántida Banco Atlántida imagina cree triunfa a vos te regalo todos mis títulos si nunca tuviste ningún problema te los regalo todos ahora si viviste dificultades para llegar hasta donde estás hoy al igual que todos aquellos que han tenido desafíos en la vida entenderás lo que es tener retos a Banco Atlántida después de tantos años de ser parte de nosotros le tocó el desafío más grande de su historia lo superó y está de pie más fuerte que nunca hoy no se habrá ganado ningún trofeo pero se ganó mi confianza la misma que muchas veces esperás vos y espero yo la que esperamos todos yo creo en Banco Atlántida y vos hay grupos para escuchar hay grupos para compartir los hay para viajar y hasta para estar en forma pero solo hay un grupo para ahorrar y asegurarse la vivienda en toda Honduras más gente elige la vivienda porque somos el grupo financiero que recibió la más alta calificación triple A de Fitch Ratings elija solidez elija la vivienda y tenemos hoy a nuestro chef Gonzalo cuéntanos que nos vas a preparar hola amiga hola amigos pues el día de hoy vamos a preparar un platillo para una familia numerosa de 8 a 9 personas es un estofado que lo prepararemos de 8 a 9 minutos oyeron bien un estofado y que está listo en 8 a 9 minutos con 9 más de preparación ¿qué necesitamos? vamos a necesitar 8 zanahorias y vamos a necesitar 9 papas noviembre es el mes del 8 y el 9 sí vehículos con placa que terminen el 8 y el 9 pagan la tasa única entre en nuestra página para más información gobierno del socialismo democrático Xiomara Castro presidenta bueno nos estamos ya quedando sin tiempo qué lástima que vimos tarde el mensaje de la colega Wendy Funes a la colega periodista Wendy Funes pero ya no contamos tiempo pero va a seguir saltando el problema de nuestro ejercicio profesional es permanente y continua correcto como harían los chinos en su lucha 30 más 10 segundos bueno yo quiero reivindicar a Wendy porque sí fue echada de una reunión con una forma despectiva y estigmatizante y no debió ser así por la ministra de derechos humanos y no quiero que nos enfoquemos solo en la ministra de derechos humanos aquí hay una responsabilidad más alto que ella si no quisieran que les molestara la vitrina del gobierno porque la secretaría de derechos humanos es la vitrina del gobierno la presidenta debe poner acción ahí debe vigilar lo que está pasando debe intervenir la presidenta debe intervenir rápidamente hemos esperado que lo haga pero tenemos todavía esa esperanza que tome en serio lo que dijo en su plan de gobierno que a los defensores nos va a proteger mejor actualmente y que respeta la libertad de expresión entonces para que los periodistas y comunicadores sociales podamos hacer nuestra labor sin amenaza entonces llamo a la presidenta que actúe ya y de lo contrario se va a fregar su gestión hay una mala imagen ya que se ha venido promoviendo desde la secretaría de derechos humanos y bueno hay mucho que comentar todavía pero muchas gracias les agradezco no le agradecemos a usted porque ya nos quedamos sin tiempo nos pasamos ya un minuto si no con todo el gusto del mundo seguiríamos aquí encontrémonos el lunes buenas tardes el observatorio del poder y el pulso.hn presentó cuarto poder